2 y 49, ya os lo he dicho, vamos a hablar de la carrera de Madrid, el domingo 20 de junio, equipo norte contra equipo sur, ya hablamos de ella, no sé si lo recuerdas, el año pasado, y tengo comunicación pues con el que parte la pana en la carrera de Madrid. Miguel Pascual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El año pasado ganó el sur, ¿no? Efectivamente, por muy poquito, muy poquito, no sé si fueron 30, 40 segundos, una cosa así, pero al final ganó el sur, ganó el sur, sí. Así que, o el 2-0, o a ver si los norteños o nortistas se ponen las pilas. Eso digo yo, yo creo que a ver si este año los del norte, la verdad que el año pasado participación ganaron ellos, hubo más inscritos por el norte que por el sur, lo que pasa que los del sur corren más rápido, yo no sé si este año habrán estado los del norte entrenando y se pondrán las pilas, pero yo creo que la carrera va a ser genial, va a haber un pick entre los dos equipos muy sano, y bueno, a ver quién gana. ¿Cuánta gente corrió el año pasado, Miguel? Pues el año pasado corrieron 4.000 corredores, cerca de 4.000 casi, 4.000. Fue un éxito total, porque nosotros no sabíamos, no esperábamos tantos corredores, y pues es una primera edición, yo creo que ha sido de las carreras de Madrid, en la primera edición la que más corredores ha tenido, así que fue un éxito total. Yo creo que este año estamos apuntando al doble, a 8.000, y bueno, pues nada, desde aquí invitar a todos a que se animen, se apunten, y vayan entrenando sobre todo para que gane su equipo. Mira, vamos a hacer una cosa, tú nos dices cómo se va a apuntar la gente, y yo cuento el recorrido, ¿vale? Vale, venga, fácil. Mira, para apuntarse, lo más fácil de todo, quien tenga internet en www.lacarrerademadrid.com puede entrar ahí e inscribirse, eso una. Y luego, los que no tengan internet, o les pille cerca cualquier corte inglés, tienen, en la planta de deportes del corte inglés de Castellana, de Goya, de San Chinarro, de Sanadú y de Pozuelo, en la planta de deportes, justo en Estado Zapatería, ahí también pueden llegar, inscribirse, dar todos sus datos, y bueno, y el día 20 estar con nosotros. 20 de junio, 9 de la mañana, desde la calle Mateo y Nuria hasta el Retiro, 10 kilómetros. Pasamos por Plaza Castilla, Pío XII, Serrano, Puerta de Alcalá, Alfonso XII, y terminamos, ya digo, en el Retiro. ¿Más o menos? ¿Correcto? Sí, 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 perfecto, perfecto. La verdad es que el recorrido es espectacular, es espectacular. Para gente que corre habitualmente, porque es un recorrido descendente en el 95% y pueden batir su mejor marca en un 10.000, para los que no han corrido en su vida, porque aún haciéndolo andando, van a llegar a la meta dentro del tiempo que da la organización, que son una hora y media, una cosa así, y para los que corren habitualmente, o entrenar al gimnasio, o estar en plena operación bikini, pues es una oportunidad del domingo levantarse prontito, ir a correr, y luego ya celebrar los latinos, si han ganado. Y además, nosotros premiemos a los rápidos, ¿no? A los que se inscriban antes pagan menos. Eso, eso es importante también. Claro, desde aquí animarles a que lo hagan antes del 1 de junio, que está en inscripción a 12 euros, porque el día 1 ya pasa a 15, y luego el 13 ya a 20. Con lo cual, el que lo tenga claro, y sepa que ese fin de semana está en Madrid, que no se lo piense las veces, porque es el mejor plan del fin de semana. 12 euros. Oye, y la pregunta que también te la hice el año pasado, Miguel, ¿cómo se diferencia la gente del norte y la gente del sur? ¿Cómo se diferencia? ¿A qué te refieres? ¿Durante la carrera? Sí, 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 durante la carrera. Vale, bueno, cada equipo, en la Feria del Corredor, que vamos a hacer el Corte Inglés de Castellana, donde una vez los inscritos tengan ya su recibo, pueden ir a recoger la bolsa del corredor con su camiseta técnica este año, que el año pasado no pudimos tenerla, y este año ya será una camiseta técnica, pues bueno, cada uno va de un color. El año pasado surgió la duda de cómo hacer los equipos, ¿vale? Pensamos en, bueno, por códigos postales, por tal, pero al final había gente que era de, pues no sé, de Alcobendas, de toda la vida, ya la vivía en Leganés. Entonces era como complicado obligarles a correr por un equipo por el código postal. Entonces cada uno se puede inscribir con el equipo, pues que más, por el que más sientan los colores. El que sí es del sur, del sur de toda la vida, pues que corra con el sur, y el que es del norte, pues del norte. O sea que no hay que presentar ningún padrón y nada de eso, ¿no? Nada, 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 mucho más fácilmente meterte en la web, yo quiero correr por el norte, pues rápidamente, ti, 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 metes todos tus datos, corro por el norte y para adelante. 10 kilómetros, el 20 de junio a las 9 de la mañana. Date prisa, porque si te inscribes esta semana, hasta el día 1 de junio, solo te cuesta 12 euros. Un recorrido espectacular, fantástico. Yo creo que es formidable. Para todos, esperamos 8.000, 8.000 atletas corriendo por la calle de Madrid en La Carrera de Madrid. Internet, www.lacarrerademadrid.com. Así que yo creo que está todo dicho, ¿no, Miguel? Yo creo que sí. Simplemente animarles a que ya no se lo piensen dos veces, le den a Enter, se metan en internet y nos acompañen el domingo, que además es un día espectacular, recién dejadito el verano, con sol, buen tiempo, un ambiente espectacular, una carrera muy fácil, va a ser muy divertida, va a haber big jockeys en el kilómetro 9 poniendo música. Genial, genial, genial. Y luego la fiesta del retiro, claro, cuando llega allí todo el mundo, pues estirando en el cesto, o sea, una carrera súper chula. Yo porque voy a estar el día 20 en Sudáfrica, si no, vamos, si vas a contar conmigo, no voy a decir, lo diré cuando corra mi identidad, si norte o sur, eso lo diré el año que viene cuando la corra, ¿vale? Eso está hecho, te esperamos el año que viene. Un abrazo fuerte, Miguel, gracias. Igualmente, un abrazo. En cinco minutos, las tres de la tarde, en cinco minutos, cojo el petate y me voy.